Hola, imagínense que los vamos a invitar a ver una película, pero esta película va a transmitir sus vidas. La película la vamos a ver en un televisor que tiene la capacidad de transmitir la mejor resolución posible, top. Pero esta resolución a veces cambia, ¿por qué? Porque la resolución va a cambiar dependiendo de qué tan bien estamos en comunicación con Dios. Y vamos a ver, por ejemplo, días en que estamos sumamente bien con Dios, en que la resolución va a ser Full HD y hasta en 3D. Pero hay días en que de repente nos desconectamos un poco de Dios y no vemos todo. Entonces tal vez lo vemos en blanco y negro, o tal vez lo vemos pixeleado. Perdemos un montón de detalles, porque precisamente cuando no estamos en comunicación con Dios, no vemos todos los detalles y nos perdemos muchísimas cosas que Dios nos da. La rutina del día es una de las cosas que más interferencia generan en esa comunicación con Dios. Justamente eso es lo que queremos hacer hoy, compartir con ustedes cuatro tips muy concretos y básicos que nos van a ayudar en nuestra conquista espiritual y en la profundización de lo que son estos dos grandes pilares dentro de nuestra vida como misioneros, que son la meditación de la vida y la contemplación. Estos cuatro pasos concretos son los siguientes. Número uno, darnos tiempo. Dentro de nuestras rutinas, dentro de nuestro diario de vivir, dentro de nuestro horario, tenemos que darnos tiempo, hacer un espacio para poder escuchar a Dios, un tiempo para poder encontrarnos con Él. Y eso implica a veces renuncias, sacrificios o tal vez un orden de prioridades dentro de lo que hacemos diariamente. Número dos, vamos a trabajar y entrenarnos en la capacidad de asombrarnos, en esa capacidad contemplativa de poder ver los pequeños y los grandes detalles. Todas esas cosas que pasan a nuestro alrededor, dejarnos asombrar con las maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Número tres, vamos a aprender de la mano, de esa capacidad de asombrarnos, a ver a Dios en todo, en todas las cosas que nos suceden, en todas las cosas de nuestro diario vivir, en la naturaleza, en la creación, en nuestra familia, en los vínculos, en el trabajo, en cada situación que nos suceda, ya sea buena o mala, vamos a poder ver a Dios en él, a través de eso. Y número cuatro, por supuesto que la oración, la oración y el cultivo de la oración de la mañana y la oración de la noche en familia, es una puerta que se abre para que podamos realmente cultivar y hacer fecundo este trabajo espiritual que estamos haciendo de la meditación y de la contemplación. Los invitamos a no perdernos de ningún detalle de nuestras vidas. Los invitamos a poder ver todo lo que Dios nos da y tener esa antena siempre dirigida a Dios. Trabajemos juntos como comunidad misionera en la conquista de este gran ideal de la meditación y de la contemplación de la vida real. Chao. Chao.